Estaba bien, si con él, que venía algunas veces por mes Estaba bien, pues pensé que no era importante hasta que tú Estaba bien, vino él y discutir fue una tontería, yo lo sé Luego ella escogió y después de muchos años nunca pensé perder Fue todo, no es así, no es así, eso fue todo Fue todo, no es así, no es así, eso fue todo Te eligió, lo eres todo, y te amó y se acabó Fue todo, no es así, no puedo olvidar el dolor Guerra y gloria, reinventemos, fusión, liberación, su atención Día y noche es mi potencial, valiente, audaz, experimental Y quién soy yo si ella no está a mi lado Ruina y sin brillo, ella me ha abandonado Y qué importa, ya lo hecho está, a su hijo yo debo cuidar Es todo, no es así, no es así, eso fue todo Fue todo, no es así, no es así, eso fue todo Te eligió, lo eres todo, y te amó y se acabó Fue todo, no es así, no puedo olvidar el dolor Fue todo, no es así, no puedo olvidar el dolor